No, yo no respeto a la tija, ya no hay ruta. Y ese tienda puede ser ese tienda con ese tambor. Oye, a ver este, rejando ahí. Pero usted quiere ir a sacar el pito. Está mentirosa. ¿Para la cruzita? Sí, para la cruzita, vamos. ¡Vale, vale, vale! Yo también estoy. Y, y... Yo le dije, y va, le dije. Y va, la otra gente, no me viene. Y el multitud. ¡Vale, evangelical! ¡Vale, evangelical! ¡Vale, evangelical! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué hago? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!